¡Date duro, papi, dale más duro! ¡Date duro, papi, dale más duro! ¡Date duro, papi, dale más duro! ¿Qué se siente parar tráfico? Saludos familia, estamos acá en la filmación de Sateo lo que viene de Big Daddy desde el lugar estudio Puerto Rico, Colombia, Maniaco el mundo de la casa de Mr. Business, Big Daddy el mundo de un tráfico en Bogotá me rasca como el dedo me rasca aquí tíralo para que diera el anillo video de Sateo en filmación Mr. Business desde Bogotá el lugar estudio Maniaco a Neufi el mundo de la casa de Big Daddy Willy, Willow, Dj Skills, Robin... todo el mundo ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!